Toma. ¿Qué es? Una oveja. Esto no parece una oveja. Mataron a esta oveja. La cortaron en pedazos muy pequeños. Le quitaron la piel y la pusieron a la parrilla. Shh, shh, shh. Así es esa oveja. Amigo, ¿qué rayos estás haciendo? ¿Esto no se parece a una oveja? ¿Cómo eres un niño? ¿Lo viste? Jengo. Maldigo el día que te presenté a ella. Mira dónde estamos. Esto es tu culpa. El llame está tensa. El café está lleno. ¿Por qué viniste en primer lugar? No lo sé, amigo. Yo solo quería compartir mi felicidad con mi hermano. ¿Debo? ¿Qué ocurre? ¿Tienes una novia nueva? ¿De eso se trata? No, amigo. Es mejor. El juego que tanto hemos esperado saldrá hoy. ¿Cuál? ¿Esto es un robo? Esto es un robo. No puede ser. Es el mejor juego arcade de la época. Tenemos que conseguirlo. Así es, Jengo. ¿Cuándo terminaremos aquí? Luego de las cinco. Tranquilo, lo conseguiremos en línea. No podemos. Tenemos que comprar el juego y ponerlo en la colección. ¿Sí? ¿Tienes un plan? ¿Cómo lo haremos? Tengo un plan. Suficientes payasadas. Sígueme, amigo. ¿A dónde? Sígueme el juego. Mi estómago. ¡Qué dolor! ¿Qué ocurre? Mi úlcera, cuñada. ¿Qué cosa? ¿Tienes una úlcera? Claro que la tengo. Pregúntale a Jengo. Él lo sabe. Ah, pregúntenme si quieres. Claro. La tiene desde la escuela. Tomé limonada. No debía hacerlo. Perdón, mi limonada no te pudo hacer eso. No es por la limonada. No debo tomar cosas ácidas. No hay ácido en mi limonada. Dedín, no peleen por eso. El limón le lastimó el estómago. Ay, duele mucho. ¿Qué hacemos por ti? ¿Necesitas algo que te demos una medicina? Nada de medicina, cuñada. Debo ir al hospital. La medicina no funcionará. Bueno, yo lo llevaré. ¡No! Ay, ¿por qué? Si te vas, el lugar se hará ruinas. Pero yo no puedo conducir. Yo estoy sirviendo la comida. ¿Pueden creerlo? Bien, llévalo. No, ¿yo? Bien, eso es genial. Tengo mucho dolor, Jengo. Ay, ¿debo llevarlo? Ah, rayos. Mi amor, debes llevarlo. ¿Quién más lo hará? Debo ir al hospital, lo siento. Debo irme. Mi amor, ¿por qué te disculpas? No debes disculparte. Tu amigo es más importante. Jengo, ella dice que tu amigo es más importante. Deja las payasadas y vámonos, rápido. Lo siento mucho. Ay, duele. Ya me voy. Ay, tenemos que irnos. Lo siento, puñada. No se disculpen. ¿Puedes abrir la puerta? Bien. De acuerdo. Bien. Vamos. Espero que estén bien. ¿Cómo estuvo mi actuación? No dudaron un segundo. Actué a la perfección, ¿no te parece? Jengo, ¿estás bien? No puedo verlo por el maquillaje. Ay, detente. ¿Qué haces? No le golpees a tu amigo mientras conduces. Por tu culpa. Tuve que mentirle a mi esposa. Jengo, ¿no eras tú el que quería ir a comprar el juego? ¿Cómo crees que íbamos a lograrlo? Increíble. Esto es inaudito. Tuve que elegir entre un juego y mi esposa. Increíble. Por favor, Jengo. Sabes que elegirías el juego. También amo a mi esposa. ¿Me escuchas? La amo mucho. Ámala. Tú amas a ella y ella te ama a ti. Pero ella debe respetar tu juego. Es la regla dorada de las relaciones. Escúchate. ¿Cuántas relaciones serias has tenido? ¿Cuántas? Ninguna. Oye, ¿hay algo por aquí para limpiarnos el rostro? Estaba de ese lado. Miren la puerta. Bien. Vacío. Toma este. Vacío. Cielos, no tenemos. Vacío. 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 Gracias por ver el video.